Música ¿Qué te pasa chimpillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela que te muestran en mi casa Y hasta ahora lo supe de repente Cuando vi pasar la lista y el demás como presente La de la mochila azul, la de un poquito torquilones Me dejo gran espíritu y vagas calificaciones Ya reitero, quiero salir No me despierto por nada No puedo creer que escribir Me hace falta tu mirada No me despierto, me quedan tus valores No se me supe de repente si se muere en el borrote Yo quisiera mirarte en un pupitre Porque si es que llego vuelva en mi salón Ya no muy triste Más de la cochila azul, de los gritos dormilores Más de cobrar mi inquietud, una vez calificaciones Y al recreo quiero salir, no me diga esta pasada No puedo leer ni escribir, me hace falta su mirada